de tema, vamos hasta Iztapalapa, en la ciudad de México, donde millones de católicos llegaron a ver una de las representaciones más emotivas de la pasión y muerte de Jesucristo. Nuestro compañero Agustín Olaiz está en el famoso Cerro de la Estrella con los detalles. Cuéntanos, Agustín. Así es, esta es la parte final del recorrido que hacen los nazarenos aquí en Iztapalapa. Es una pendiente muy inclinada que requiere de un gran esfuerzo físico hasta llegar a la parte final aquí en el Cerro de la Estrella, donde finalmente Jesucristo será crucificado. El cansancio casi le impide continuar, pero saca fuerza de su propia fe. De la promesa que le hizo a Dios hace 11 años, para que cuide a su madre enferma a cambio de llevar la cruz hasta el final del camino. ¿Qué representa para ti y por qué lo hace? Por una manda que hice por mi madre que está mal. Jesús es solo uno de los mil nazarenos que este año participan en la 175 representación de la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo en Iztapalapa. Traigo una manda, primero cumplí una manda de 10 años, otra traigo una manda de 5 años, por un accidente de mi abuelita para que saliera bien de su operación y gracias a Dios estamos aquí. Procesiones que se extienden por cada rincón de los ocho barrios de la delegación. Lugar en el que millones de turistas llegan en uno de los días más emblemáticos para los fieles católicos. Soy del barrio de San Ignacio. Pero nadie tan entusiasta como Doña Esperanza, quien desde hace 60 años se conmueve como el primer día. Muy conmovina, porque pues ya no, ya no puede uno dar más. Pero no, aquí en Iztapalapa siempre se ha lucido. Semana Santa de redención a través del dolor, donde las sombras parecen pesar tanto como las mandas y los pecados, donde Jesús apenas se sostiene pero está feliz por haberlo logrado. Tranquilidad, satisfacción y mucha felicidad. Son más de 2 millones de visitantes los que llegaron aquí a los ocho barrios de Iztapalapa. 3 mil actores los que participan en esta representación, vigilada por 10 mil policías que en este momento reportan afortunadamente un viernes santo con saldo blanco. Mi reporte. Muchísimas gracias Agustín. Y la mayoría de los problemas médicos han sido por insolación y por lesiones musculares, pero nada de gravedad. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.